¿Te crees muy listo insultándonos a todos? ¿Qué es lo que te crees que estás haciendo? ¿Cambiar el mundo? ¿De qué quiere hablar con Barry? Me alegro de que te lo tomes en serio, pero tienes que aprender a frenar, porque de lo contrario te matarás. Yo no tengo miedo, ¿lo ves? Estoy aquí todas las noches, argumento, discuto, sostengo aquello en lo que creo. ¡Cálmese! Usted es parte del problema, entiendo. Son un atajo de cobardes, pusilánimes, fanáticos, miedosos, borrachos, insomnios... Sé cómo es. Sé dónde vive. Está muerto.